Totalmente no está en discusión de ese accidente, de quién pudo haber tenido la culpa. Nosotros estamos hablando, y tenés que entender el contexto. Acá hay una realidad que los que construyeron esta obra, o los encargados, no tuvieron en cuenta para nosotros, que es una zona, pero para nosotros imperiosa que se tenga en cuenta que hay negocios, está en la chipería, no hay pasos peatonales, hay un acuerdo que se hizo hace nueve meses y hoy no está terminado. O sea, no es el caso puntual de la chipera lo que nosotros hoy reclamamos. Nosotros solo lo que queremos es que venga alguien responsable y diga, acá está lo acordado, esto se va a empezar y va a terminar en tal fecha. Eso es lo más que nosotros queremos. Se sacó el contexto de que vamos a levantar, vamos a violar todo eso. Tal vez vamos a infringir, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero que, ¿vos tenés hijos? Sí, sí, claro. ¿Tenés hijos? Sí, tengo. Bueno, yo me fui a una escuela, y eso lo conté en el video, de un niño pequeño, y me contaba la odisea. Por supuesto, en su inocencia es lo que tenía que pasar. Ahí se está construyendo un túnel, un túnel peatonal, que nosotros cargamos por el puente peatonal, que para que mucha gente de la zona no está de acuerdo con ese túnel. Pero a mí entender, a mi parecer y a mi criterio es lo más seguro que puede haber. Pero hoy no está terminado. Ellos no vienen a decir, esto va a terminar en tal fecha, y mientras los niños tienen que pasar todo eso. Esa es la reacción, no precisamente ese accidente, ese punto. Yo quiero que se vea de ese lado. Y más o menos me relataron, no escuché tu crítica. Es cierto, nosotros estamos violando. Te vas a decir, ¿cuántas cosas peores están pasando? Se están violando peores, se están haciendo peores cosas. Y nosotros nos estamos, si tenemos que ir molando por la casa, vamos a molarnos. Porque es una necesidad, vos tenés que venir a ver, y ahí vas a criticar. No vamos a entrar en cuanto a las leyes, sabemos, eso es lógico. Y no es como me dijeron, que es por un populismo, nada que ver. La señora que falleció, que en paz descanse de otro partido, esa zona de otro partido. Yo hoy no estoy candidatado, pertenezco al oficialismo. O sea, a mí me va a perjudicar electoralmente. Está en discusión eso. Porque nosotros ya venimos arrastrando esta problemática. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que venga alguien y diga, empezó esta hora, va a terminar esta hora, tal fecha. Eso es lo que nosotros queremos, y coincido contigo totalmente. No, ese es el punto de ese fallecimiento, lo que nosotros... No, es a causa de eso que nos vamos a pronunciar. Si no fue la gota, tal vez que comemos el vaso de no tener... Yo no poder darle una respuesta a la ciudadanía. ¿Cuándo va a terminar eso? ¿Y qué va a pasar, Enrique, mi apreciado, si ese niño que acude a esa escuela que está en ese tramo y fallece? Y todos los días lo reclamo, decir cuándo se va a habilitar el retorno, cuándo se va a habilitar el puente peatonal, el túnel peatonal. Y yo no tengo una respuesta. Gracias.